Manchester City contra el Liverpool, seguramente un choque de trenes. Y eso es lo que vemos cada vez que se enfrentan los de Juren Klopp contra los de Pep Guardiola. Hay un punto, un punto nada más de diferencia en este acecho de los Reds al equipo de Pep. Y es que este fin de semana, específicamente el día domingo, se encuentran a las 11.30 a.m., hora del este de los Estados Unidos, en el Ettingham Stadium. El City tiene 73 puntos, el Liverpool 72. ¿Este será el partido que define media Premier League? ¿Van a intercambiar golpes? Hay un favorito. Son algunas de las preguntas que le voy a hacer a mis compañeros, a la expareja, Katia Castorena, empezando por Toño Rodríguez, porque ya Toño, Jürgen Klopp dijo, no, este no va a ser el equipo o el partido que defina el título en el fútbol inglés. ¿Tú le crees? Le creo porque tiene razón, no es el partido que lo define, pero sí contestando tu primera pregunta, es por lo menos el que define la mitad del título. Imagínate que lo gane el Liverpool. O sea, ya vas a tener un cambio de líder. Siento yo que el Manchester City tiene 15 años siendo líder de la Premier, y por fin vas a tener un cambio de líder más allá del último campeonato de Liverpool. Entonces, sí, definitivamente va a cambiar la historia que vamos a contar, si específicamente gana el Liverpool. Porque si gana el Manchester City, las cosas no se mueven mucho a esta sensación que tenemos en los últimos meses. ¿Quién es el cazador? ¿Y quién es el que está siendo perseguido? Que en este caso se mantería como el Manchester City. Entonces, sí, contestando esa primera pregunta, Caro, yo creo que por lo menos la mitad del título se puede definir este fin de semana. Eso no me hace pensar, sin embargo, que haya ningún favorito. El pasado 3 de octubre, en esta misma temporada, la jornada 7, se vieron las caras, Katia. Y fue un partido muy nivelado, 2 a 2. ¿Esperas algo similar? Sin duda, similar, porque además se van a ver las caras en dos fines de semana consecutivos. Viene del tema de Champions, y entonces, bueno, pensando en lo que se viene, va a ser muy nivelado, sin duda, primero en este partido de Premier League, que claro, no va a definir mucho en cuanto a los puntos, porque quedan muchos puntos aún por disputarse, pero mentalmente creo que sí puede ser importante además, porque después viene esa semifinal en FA Cup, y por esta lucha que se tiene entre ambos. Pep Guardiola ya se reía un poco y decía, bueno, mejor estaciono el camión atrás, no me preocupo, y defiendo ese puntito que tenemos por encima de los de Clock. También allí la ironía de lo que les costó en la semana contra el Atlético de Madrid, quería ahora, Pep, ¿por qué no pensar en aplicar la misma? Y defender la casa, defender el liderato que tienen ahí en la tabla, así que va a ser interesante, pero sí pensando también en estas estrategias, creo que puede ser algo nivelado. Ahora, Alex, yo no veo a Pep defendiendo, o sea, eso no es tanto lo suyo, o al menos esa defensa que le aplica el Cholo Simeone a cada uno de sus partidos. O sea, estamos hablando de alguien que demanda siempre la posesión del balón, ¿verdad? Y que va a estar presionando constantemente la portería de Alisson. Entonces, cuando estamos viendo que la pelea por la Premier League y el calendario de los punteros, este partido entre ellos, y los que hay también en el horizonte de ambos equipos. Entonces, este es el definitivo, este es el que va a marcar realmente quién va a terminar campeón esta temporada. Es parecido a lo que han expresado tanto Toño como Guardia, no va a ser el punto definitivo, sí que va a marcar la pauta para el estado anímico de los dos equipos de la temporada. Además, el fin de la siguiente se vuelven a ver las... Son enemigos íntimos, porque los clubes de Guardiola se conocen perfectamente, la famosa Optonita, que es el estídoto para los equipos de Guardiola. Y respecto a lo que tú decías de defender, esta temporada, el City lleva menos goles que el Liverpool, a favor. Esta temporada, yo lo he dejado y lo he dejado contra el Atlético de Madrid, pero esta temporada, el City no es un equipo tan suicida, tan kamikaze. Esta temporada, el City utiliza muchas veces el balón, la posesión, para defender bien. Fijaos cómo se colocan siempre, el otro día contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, aunque el Atlético te defendía 5-5, Guardiola siempre dejaba tres defensores atrás y jugó con Ake de lateral izquierdo, que es un central. Entonces es, sí, tengo la pelota, intento hacer daño, pero no me voy a volver loco, no voy a ser tan suicida como antes, y sobre todo, la famosa vigilancia ofensiva. Es decir, cuando mi equipo tiene la pelota, yo tengo que estar bien preparado para, damos el balón, que no me pillen al contragol, que no cometamos errores, etcétera, y está haciendo este año mucho mejor el City que los anteriores. El City no es tan eléctrico, ya no es tan suicida, ya no es tan vamos siempre a la carga. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Que eso ya no es tan así. Porque Guardiola se dio cuenta de que los rivales, con muy poco, le hacían mucho daño. Entonces, ahora Guardiola prefieren ganar un partido por uno o dos goles de diferencia en vez de por cuatro, pero tener menos posibilidades de que trae un golpe y sobre todo en partidos contra equipos que son tan poderosos a la transición como el partido de Madrid, incluso el Liverpool. Un poquito por encima, porque sobre todo tiene más variantes en el centro de la cancha. Depende mucho de lo que elija Jürgen Klopp para ejecutar en el centro de la cancha, que no de cualquier otra cosa. Si juega con el centro del campo del otro día, que a mí me pareció magnífico contra el Benfica, con Fabiño, con Navi Keita y con Thiago, tienes el equilibrio perfecto entre poderío físico y toqueteo de balón para arrebatarle también la pelota al City y hacerle sufrir. Hay un arma muy importante que tiene City y es Phil Foden. Lo hemos estado mencionando muchas veces en la dupla con De Bruyne. Yo te pregunto, Toño, lo que haga este jugador de quién será responsabilidad a la hora de que Liverpool tenga que defenderse de estos ataques del equipo de Pep. Bueno, obviamente depende cómo se esté moviendo porque además es un jugador con mucha movilidad a lo largo del partido. Pero yo te diría que tanto el central que le toque esa referencia como el lateral que esté de ese costado van a tener que hacer una marcación escalonada y estar sobre de él, incluso alguien de la línea de volante salir a trabajar. A mí me parece que lo de Foden, cuando he escuchado tantos grandes merecidos comentarios, además que nosotros lo hacemos en castellano, en español, sobre Pedri, creo que Foden no está muy lejos de ser ese gran talento joven. Pregúntale a Mauricio Pedrosa, Toño, que dice que es mejor. Mauricio dice que es mejor el juego de Pedri. Bueno, puede ser, puede ser. Y yo creo que juegan en esa liga, tanto Foden como Pedri. Ese gran talento tan joven a nivel mundial, para mí están muy al parejo en cuanto al diamante que son y al producto que pueden terminar siendo. Entonces, creo yo que no es trabajo contestando la pregunta, claro, de un solo hombre. Alguien del talento, de la velocidad, del desmarque de Foden, exige por lo menos a dos hombres. A Liverpool le favorece, esa es mi impresión, le favorece enfrentar a rivales que manejen la presión, que jueguen a eso. Y al final, Katia, esto va a terminar siendo un partido de ajedrez entre estos dos grandes clubes. Creo que no hay mejor manera de definirlo, Karo, y que con esa frase, partido de ajedrez, por también lo que venimos viendo de estos dos técnicos en los últimos cinco años y cómo han dominado tanto el City como el Liverpool, buscando la mejor estrategia y también por el estilo de juego que les gusta a cada uno de estos técnicos y lo que quieren en cuanto al balón y cómo buscan tenerlo, ¿no? Entonces, creo que es especial y ya lo decía Pep Guardiola y me parece muy interesante donde, bueno, a lo largo de los enfrentamientos que han tenido que se han elogiado mutuamente, pero Pep Guardiola decía que Klopp es el mejor rival que ha tenido como director técnico. Entonces, creo que allí te dice mucho de también esta partida de ajedrez y lo que ha representado a lo mejor romperse un poco la cabeza a la hora de tener que plantear estos partidos y el espectáculo que entregan los jugadores que tienen. Por allí Klopp también, bueno, lo había elogiado en su momento diciendo que es el mejor entrenador del mundo hablando de Guardiola y Guardiola quitaba un poco la presión diciendo, bueno, es que he tenido buenos jugadores, dinero, con qué trabajar en los equipos, en fin, pero es esa partida de ajedrez que gusta y que entrega estos partidos también para el aficionado. Para que tengan una idea, para que Klopp haya comparado a este partido como si fuese un Federer-Nadal, es un choque de titanes en ese partido de octubre y yo vuelvo allí porque era otro momento de la temporada, ahora estamos viviendo el cierre de una temporada, estamos a ocho partidos de concluir y tanto el City como el Liverpool quieren quedar campeones en la Premier. En ese partido fue un 2-2, los goles de Liverpool fueron de Mané y de Salah, los del City, de Foden y de De Bruyne, De Bruyne fue el que terminó sellando el empate en el minuto 81, vámonos a ver cómo puede ser este partido, si tú pudieras describirlo con palabras, Alex, de lo que vamos a ver este día domingo a las 11.30 hora del Este, ¿cómo lo harías? Pues mira, Katia lo ha dicho perfecto, es una gran partida de ajedrez, sobre todo para los frikis de la táctica como yo y es el mejor partido para el aficionado del fútbol, olvidaos, o sea, no tiene la historia de un Liverpool Manchester United, no tiene el brillo de un Real Madrid Barcelona, pero mira, hay un dato que es tremendo, en los últimos cuatro años, en los últimos cuatro años, desde agosto del 2018 a abril del 2022, el City lleva 338 puntos y el Liverpool 337, máxima igualdad, es increíble y están los dos pero muy por encima del tercer clasificado en esta tabla que es el Chelsea con 264, o sea, le sacan 70 puntos al tercero, es increíble, es el mejor partido de fútbol que se puede ver ahora mismo y es totalmente indescifrable porque depende tanto de las modificaciones, de los truquitos, de las trampitas que se pongan un técnico al otro que es apasionante, vamos, yo voy a estar ahí delante de la tele cargadísimo de café. Sí, 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 ahora, en tus notas, Alex, en tus notas anotaste la predicción, marcador y ganador, por favor. Yo creo que gana el Liverpool, yo creo que gana el Liverpool, son muy malos haciendo pronósticos pero yo te diría que gana el Liverpool 1-2, gol de Luis Díaz que está sensacional, sensacional. Katia? Ese pronóstico de Alex implicaría que volverían a ganar en Manchester desde el 2015 en Premier League también rompiendo esas estadísticas, hijo, me voy a quedar con el empate, creo que va a ser emocionante pero yo voy con el 1-1. Muy bien, Toño. Yo creo que gana el Liverpool que tiene una gran ventaja que se llama Champions, Guardiola no lo tiene resuelto contra el Atlético de Madrid y es un factor que tiene que tomarse en cuenta para este partido, tiene dos demonios allá adelante Liverpool jugando a velocidad, creo que pueden ganar este encuentro, qué sé yo, 3-2 para que haya 5. Uy, 3-2 para el Liverpool, wow. Oye, sigue sin estar Rubén Díaz y eso es un tema también que le pesa al Manchester City pero bueno, solo para llevarles la contraria, le damos la victoria al equipo de Pep, ¿por qué no? Dos goles a uno. Venga. Tres, un saludo. un saludo. CC por Antarctica Films Argentina